En mi salón se apagaron las luces, mi vida cierra un capítulo más Sé que tendré que partir del colegio, compré el boleto y ya no hay marcha atrás Aunque me duele ahora, ya me llegó la hora, toca partir, me toca partir Desde el colegio de paz y de guerra, el que me puso los pies en la guerra Del que quise escapar, el que ahora no voy a olvidar Desde el colegio de tantos amigos, que llevaré para siempre conmigo Sé que no hay marcha atrás, el futuro no puede esperar Me toca partir Un sueño y mil historias, me toca partir Me toca partir Desde el colegio de paz y de guerra, el que me puso los pies en la tierra Del que quise escapar, del que ahora no voy a olvidar Desde el colegio de tantos amigos, que llevaré para siempre conmigo Sé que no hay marcha atrás, el futuro no puede esperar Me toca partir, me toca partir Me toca partir Desde el colegio de paz y de guerra, el que me puso los pies en la tierra Del que quise escapar, del que ahora no voy a olvidar Desde el colegio de tantos amigos, que llevaré para siempre conmigo Sé que no hay marcha atrás, el futuro no puede esperar Me toca partir Me toca partir Me toca partir Me toca partir Hoy parece que ya todo terminó Ahora todos tienen que volar Muy lejos, para otro lugar Hoy estamos todos aquí juntos Recordando aquellos días Que nunca, nunca volverán ¿Te acuerdas el primer día? En que no te conocía En que no te conocía Sacamos un cuadernito y nos pusimos a escribir Luego compramos palabras, para poder conversar Y poco a poco fuimos siendo más amigos de verdad Hoy terminó Hoy terminó Un pasaje de mi vida No pensé que llegaría Este día En que tengamos que acabar Y sé muy bien Que ya nada volverá Hasta luego compañeros Bueno solo partean En el camino Que tengas que emprender No perderte No perderte Ya haber Está no cerrado No perderte Nunca olvidaré las cosas que aprendí, mis historias que guardar, me ayudarán para ser feliz. Ahora todos tienen que dejar atrás, mañanitas que jamás, ya nunca, ya nunca volverán. Aquel profe que decía, repetía y repetía, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero como pasa el tiempo, ya nos tenemos que ir, ojalá en algún momento nos volvamos a encontrar una vez más. Hoy terminó un pasaje de mi vida, no pensé que llegaría este día en que tengamos que acabar. Dice muy bien que ya nada volverá, hasta luego compañeros, buena suerte en el camino que tengas que emprender. Hoy terminó un pasaje de mi vida, no pensé que llegaría este día en que tengamos que acabar. Y sé muy bien que ya nada volverá, hasta luego compañeros, buena suerte en el camino que tengas que emprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!